Bueno, tío. Druida primero y luego ya el pícaro. El pícaro encima es el de venenos. Ya. El druida... Nos va a enraizar, se va a curar bastante, y se va a hacer gato, pero vale. Vamos a intentar reventarle. Vamos juntos. Vamos a ver ninguno de los dos ahora. Ya, bueno. Vente aquí. Vente aquí, porque el pollo nos va a disparar. Si es que van a estar aquí ya. Mira, me llamo a porrear. Mira, mira aquí. Le reventamos, ¿eh? Al pícaro a tope, ¿eh? Yo ya me he echado el escudo. El druida ahora... Si te echas el escudo y se me va. Buenísimo, tío. No muero. Buenísimo, tío. Vamos, un poquito más. Hijo de puta. Sigue, sigue. No, no, no. Bien. Buenísima, tío. Hijo de puta. Me han tocado los guantes, tío. ¿Qué? Me han tocado los guantes. ¿En serio? Me han tocado los guantes, tío. ¡Gracias!